hoy les voy a mostrar cómo poder limpiar un poder un pro 40 para que tenga también una buena vida pues hay que darle mantenimiento como ven quizá ya una parte que le he dado de lo limpio porque tenía bastante polvo y pues darle mantenimiento a los poderes para que estén limpio de todo polvo porque les afecta también a lo que es parte de los volúmenes se ponen sucios se ponen sucios los volúmenes así que hay que darle mantenimiento y limpieza también para que este pueda tener un buen rato de vida más así que pues aquí ya le dimos mantenimiento a este volumen también le dimos con la aspiradora la aspiradora le dimos para sacarle todo el sucio el polvo que tiene hay que aspirarle bien más que todo toda la parte de la orilla también hay que voltearlo y así pues para que nos dure más y también pues aprovechamos que le conectamos para saberle cómo sacarle un poco de audio se recuerden que pues esto aquí van las bocinas de un lado de un lado van las bocinas para cada canal y el otro de aquí es un canal por cable canal por cable estos poderes traen para volumen también de buffer si usted quiere ahí este sacarle puro buffer aquí se le mueven estos botoncitos que ven aquí para que usted pueda escuchar puro buffer como dice ahí buffer buffer o lo quiero usar normalmente allí donde está por lo regular nosotros lo usamos aquí en estéreo Brings paralelo muchos sonideros o gruperos también ingenieros lo usan ahí pero nosotros lo usamos en estéreo para que trabajen los dos canales trabajen los dos canales un canal para cada lado y ya viene un cable cada cable lo conectamos aquí a a la consola o mezcladora como le podamos decir y pues aquí está la la consola la mezcladora una de las marcas viejitas pero la verdad es una mezcladora consola amplificada esteren esteren ya casi muy poco de estas consolas mezcladoras que ya no se ven la verdad pero vale la pena conservar una mezcladora de estas consola como le llamemos en aquellos tiempos de entonces y pues vamos a checar que sonido nos puede dar este poder después de darle un mantenimiento un mantenimiento que le dimos un mantenimiento como se aprecia a comparación como venía la verdad muy sucio les recomiendo a todos mis amigos colegas que ven mi canal pues que que tengan este tipo de de cosas hay que darle mantenimiento la verdad porque les afecta bastante les afecta bastante miren y pues aquí como ya lo dice dándole un mantenimiento y vamos a ver aquí a un cuartito o a la mitad a la mitad de de cada volumen de cada poder si ahí está con eso pienso ya es bastante el volumen que se le da pues mucho lo manejamos hasta todo el tope la perilla y mucho a la mitad bueno yo aquí lo voy a manejar a la mitad en esta parte para checar que sonido me va a dar para que no haya también una saturación saturación aquí lo voy a conectar está conectado en el canal 2 aquí es el volumen master también aquí tiene su mute para micrófono o para cualquier cosa recuerden que este inch es el agudo y aquí el medio el medio y aquí está el grave y aquí están los efectos los efectos que tiene trae dos efectos por canal y aquí está el pan el pan para canal L o canal R para acá si quieres mutear lo que sea el bajo por lo que sea aquí usamos en el bajo para que no se meta mucho si y vamos a ver que que sonido no no vamos a dar algo de agua este es el grave este es el medio como les he dicho está pasado de grave hay que bajarle un poquito de grave y este es el grave muchos lo usamos dependiendo en lo que sea en medio el medio también para escuchar más la voz y el otro que es el agudo el agudo para darle un poco agudo a la voz para que se escuche esta mezcla cuenta con dos bandas dos bandas 1 2 3 4 5 6 7 7 para regular y también trae sus efectos efectos de voces aquí controlamos el 15 16 17 aquí para abajo nada más hasta el 16 llega del 1 al 16 tiene sus efectos esta mezcladora estering de la marca estering la verdad es muy buena mezcladora bien amplificada trae su poder amplificado y pues aquí está la otra parte de ecualización también para ecualizar cada canal separado aquí canal L canal R son los master los master y aquí están los auxiliares este es el efecto el efecto para las voces esta cuenta de 8 micrófonos 8 canales 1 2 3 4 5 6 7 7 8 aquí 2 puntos 6 7 y 8 aquí están los de canon son los plus plus y canon acá están los RCA para conectar también otras cosas la computadora o X cosas ok mis amigos vamos a ponerle música y esperemos que hayan disfrutado de este video de este pro 40 que le estoy dando limpieza y también para que tenga mejor rendimiento en su en su este como le podemos decir un sistema de de mejoría verdad de mejoría para que pues aguante un poco más este tenía mucho polvo mucha tierra pues ya usamos la aspiradora como les dije la aspiradora y pues ya y una brochita también una brochita si con una brocha pequeñita hay que meterle bien ahí hay que meterle todo esto aquí para que el polvo salga y limpie bien tranquilo bien suavemente que hacerlo con calma siempre apagando el aparato hay que apagar el aparato para darle mantenimiento apagando el aparato y ya todo se desconecta y órale pues yo aquí como ya lo limpie todo lo desconecte todo para que no provoque algún corto por ahí en el sistema cuando uno está limpiando o metiéndole la brocha ahí es muy peligroso son muy delicadas estas cosas así que nos vemos en el próximo video chui y su aventura de la costa ahí estaré subiendo más videos de mantenimiento de amplificadores de todo tipo de marca y también de mezcladoras me preguntarán esta mezcladora ya no la hay pero una suerte tener una bendición una mezcladora de esta la verdad no hay pero si el que la tiene la conserva porque son muy buenas la verdad se las recomiendo nos vemos en el próximo video chui y sus aventuras de la costa